Este proyecto de presupuestos que hoy presento, no me cansaré de decirlo, reafirma su compromiso con el reforzamiento del sistema vasco de protección social conformado por los servicios y prestaciones públicas esenciales, en especial en el ámbito de la salud, de la educación y de las políticas de cohesión social, y reitera su apuesta por acompañar la expectativa de crecimiento que se está abriendo paso en un renovado impulso de la inversión real pública.